Y hubo un taxista que se quedó dormido y chocó aquí en Poza Rica. Más de 200 mil pesos en daños y una pasajera lesionada dejó como saldo un aparatoso accidente registrado este lunes entre el taxi 2744 que se estampó contra la parte trasera de una camioneta estacionada en la carretera Poza Rica-Tuxpan, Poza Rica-Casones. De acuerdo a la versión del conductor y del propietario de la camioneta de marca Nissan, que se encontraba en la fila de una gasolinera ubicada a la altura del CRIP, cuando fue impactada por el ruletero. De acuerdo a la versión del conductor y propietario de la camioneta, pues el taxi tuvo la culpa. Al bajar del taxi el chafirete dijo que se había quedado dormido el volante debido al cansancio, es decir, que se pestañó y en ese momento se impactó. Finalmente será un ajustador de la compañía de seguros que el taxi tiene contratado, quien será cargo de los daños materiales.